Pintar pa' bailar, respirar pa' cantar, y mirar si es el periódico. Y Guajachemba, con su marcha camión, es el ritmo del periódico. Regresa de encender el suelo de su vez, una noche a su alegría. Comenzamos así, esta función de hoy, con todo el corazón. ¡Gracias! 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 No quiero dejar así volando, en la zona, en el que se pide bailar a su sombra, con una estrella que saltaba el sueño, con esa mancha y mandamiento lleno. El eco sonará, el bobo hablará, anunciando a la moneda. Moviendo en su sangria, los colores de sol, el suelo que recortará. Moviendo en su sangria, los colores de sol, el suelo que recortará. Moviendo en su sangria, los colores de sol, el suelo que recortará. Moviendo en su sangria, los colores de sol, el suelo que recortará. Fue en el anochando, a paso firme y nudo en la garganta, con el gozo de cara simulada. Fue en el anochando, a paso firme y nudo en la garganta, con el gozo de cara simulada. Fue en el anochando, a paso firme y nudo en la garganta, con el gozo de cara simulada.